Muy buenas tardes amigos de Pasión por las Motos, mi nombre es Ariel Colnescher, Presidente Ejecutivo de Grupo Solid y hoy tenemos el honor de estar aquí lanzando nuestra marca de pintura automotriz Automotive Art, esta es una marca que estamos trayendo de fabricación europea que se va a distribuir a través de nuestra cadena de tiendas pinturas la paleta y a través de distribuidores autorizados en todo el país, hoy lo que estamos haciendo es complementando nuestro catálogo de productos para ofrecerle a todos los clientes productos de altísimo desempeño, la marca Automotive Art también tiene grandes ventajas dado que tiene una igualación de color única, tenemos un software donde hay más de 150 mil fórmulas que vienen directamente los fabricantes automotrices y eso permite que podamos igualar el color en minutos para poder asegurarle a los clientes entrega de sus trabajos mucho más ágil, mucho más a tiempo, con excelente calidad, así que les damos la bienvenida a que puedan visitarnos en nuestras tiendas pinturas la paleta para poder probar y aprovechar esta nueva línea de productos automotrices Automotive Art, Automotive Art con pinturas la paleta. Hola amigos de pasión por las motos, mi nombre es Axel Fuentes, mi cargo es vicepresidente de Grupo Solid, hoy tenemos mucha emoción de comentarles que estamos lanzando al mercado una línea automotriz llamada Automotive Art, una línea que está en más de 70 países en el mundo de fabricación europea y de alta calidad, hoy los invito a que se acerquen a las tiendas paleta, porque hoy paleta trae un nuevo, vamos a abarcar un nuevo nicho de mercado, ya no solo la pintura para casas, venimos con un nuevo nicho de mercado que es la pintura automotriz, donde no solo vamos a abarcar pintura mono capa, sino también bi capa, con policromados, con colores candy, con cualquier color que ustedes deseen, es una pintura que no solo es un buen producto, sino una tecnología atrás, donde vamos a poder garantizarles más de 150 mil colores por medio de un software que se va actualizando con el tiempo sobre los nuevos colores que van saliendo al mercado de las fábricas pintureras, no solo de vehículos, sino también automotrices, así que los invitamos a que se acerquen a sus talleres y le pidan a su mecánico que pruebe la línea Automotive Art, la van a encontrar en las tiendas paleta. Bienvenido a Pasión por las Motos, gracias por venir, el día de hoy estamos lanzando en Guatemala y luego en Centroamérica, un nuevo sistema de pintar automóviles, motos, buses, que se llama Automotive Art, tecnología europea. Lo más importante es el sistema computarizado de igualación de color, que está conectado con las fábricas del mundo para poder repetir colores iguales. Y también la productividad, donde se puede pintar varias capas de varios tonos el mismo día. Eso hace que uno entregue su moto hoy y mañana esté lista. Como ustedes saben, nos gusta más la moto que la novia y no la queremos en el taller una semana. Esta mecánica de pintar por capas de inmediato hace que se haga el trabajo rápido y productivo. Entonces invitamos a los talleres, a los dueños, a los distribuidores automotrices que prueben esta nueva tecnología a precios accesibles en Guatemala y en Centroamérica. Y aquí tenemos una exhibición de motos para que ustedes miren. Esta que está del lado izquierdo mía, la repintamos la semana pasada en tres días. Así que bienvenidos y muchas gracias.